El universo Grand Theft Auto es gigantesco. La franquicia logró cosechar grandes éxitos a tal punto que hoy, el avance de la sexta entrega es prácticamente un escándalo. Bueno, hoy vamos a aventurarnos en las diferentes ciudades desarrolladas por Rockstar Games para revisar todos los Grand Theft Auto que se han lanzado hasta la fecha. La creación de la saga es todo una leyenda y los hermanos Hauser ayudaron a plantar esa semilla de una forma tan profunda en medios digitales, con varios videojuegos de calidad como Beauty o Red Dead Redemption. Sin embargo, el éxito está en los GTA, títulos cuya libertad son marca registrada. En la actualidad damos por hecho todo lo que significa este universo, pero vamos a repasar la evolución de cada uno de sus videojuegos. Para comprender esto, debemos separar esto en tres fases, que entre los fans se entendería como la era 2D, la 3D y la HD. Grand Theft Auto, el título que lo inició todo. Desarrollado por el estudio escocés DMA Design Limited, quienes más tarde serían conocidos como Rockstar North, en 1997 liberarían este título con vista isométrica, pero que ofrecería algo muy extraño. Podías explorar la ciudad a tu gusto completando misiones que se te serían encargadas sin cabinas de teléfono. Sin embargo, tu camino podía haberse marcado por choques con otros vehículos, atropellos a peatones o persecuciones con la policía. Ojo, que aunque envejeció bastante, este cuenta con mecánicas que la franquicia no abandonaría jamás. Iniciamos por la base principal, robar y montarnos en cualquier vehículo en distintas formas y tamaños, además de ser perseguido por la ley. Para mí, que nunca lo he probado, me di cuenta que los controles son muy de su época, dificultando un poco la movilidad con un esquema de tanque que puede resultar molesto, dados los estándares actuales. Sumado a la perspectiva aérea que puede entorpecer el manejo de vehículos rápidos, pues es mucho más común de lo que debería chocar e impedir que avances. No es nada sencillo controlar la velocidad. De cualquier modo, se nota la ambición en el proyecto, solo hace falta más tecnología para explotar todo el potencial. Ya lo veremos más adelante. Por lo mientras, conocemos las tres ciudades que son pilares de toda la saga. Liberty City como una versión alterada de Nueva York, Vice City como Miami y San Andreas como California. Tenemos una serie de personajes a elegir. No cambia nada más que la apariencia de los mismos, y el objetivo es acumular puntos conforme completas misiones, dándole una sensación más arcade. Aunque estaba lleno de detalles curiosos, como que tu personaje no puede nadar o saltar entre puentes, pero solo con vehículos determinados. Eso sí, la conducción en moto es de lo peor que he probado jamás. Afortunadamente, y lo digo del punto de vista comercial, la franquicia se envolvió con un montón de controversias por la libertad para hacer todo tipo de desastres, lo que provocó una reacción en cadena que posicionó el nombre Grand Theft Auto como algo que cuando sea lanzado, causará para bien o para mal un verdadero escándalo entre los medios de comunicación. Aunque en este momento ayudó a posicionar la marca, y me atrevería a decir que le debemos a todas esas personas en modo alguien quiere pensar en los niños, el hecho de que Rockstar Games hoy sea uno de los líderes del entretenimiento en todo el planeta. Y ojo, que la cosa no haría más que ponerse más loca. Tiempo después se liberó una expansión que se desarrolla en Londres, específicamente en el año 1969, con nuevas misiones y vehículos. Luego una segunda en la misma ciudad, pero esta vez ubicada en 1961. Si bien originalmente estaba disponible para Windows y MS2, posteriormente llegaría a PlayStation. Y hasta tuvo versión de Game Boy Color. Este juego es... al día de hoy algo difícil de recomendar. Se aprecian los aportes que dio a lo que se expandiría más adelante. Sin embargo, el paso de los años le cobró factura, y hoy es solo una reliquia a quien le debemos mucho más de lo que creemos. Por suerte, la historia no termina ahí. Para 1999, DMA lanza Grand Theft Auto II, el cual mantenía las mismas ideas del primer título, pero con mejoras necesarias que le dieron la vuelta a la tortilla. Aunque muy continuista en términos de gameplay, la mejora que se incluyó es que teníamos a un protagonista fijo, Cloud Speed, mismo que tendría la tarea de conseguir tanto dinero como fuese posible. ¿Y cómo se lograría esto? Pues ya te la sabes, completando misiones de todas las formas posibles que se te son encargadas a través de cabinas de teléfono. Por otro lado, nos encontramos con un grupo de pandillas violentas por Anywhere City, una especie de parodia de Chicago y que por cierto ha sido olvidada por Rockstar, pero con tres distritos, con un apartado artístico más sucio y lúgubre que la del título anterior. La dosis de violencia no se contiene con un mundo incluso más agresivo que antes, con grupos de enemigos más grandes, explosiones extravagantes y un conjunto de objetivos más variado. El manejo de los vehículos, de hecho, muestra una mejora muy grande. Si bien el esquema de controles es similar, dar la vuelta y frenar ya no es un dolor de cabeza, por no decir que es más fácil evitar chocar cada tres segundos. Otro detalle que me parece divertido fueron las persecuciones. La policía reacciona a tus actos, teniendo que correr por las calles para perderlos. En más de una ocasión, daban conmigo y encontraban la forma de rodear mi vehículo para no poder escapar. Y conforme más avanzas en la aventura, el nivel de búsqueda será más agresivo, llegando a enfrentar a un equipo de SWAT. La parte que sí me gustaría destacar es que los tiroteos ganan velocidad, con los enemigos llegando de todas partes y debiendo moverte para no terminar en el suelo. El control también es un poco más cómodo, pero se siente que algo le falta. Grand Theft Auto ya está mostrando indicios de poder con algo mucho más grande, pero es claro que las limitaciones de la época le frenaban en este punto. Si querían que esto despegara, tendrían que dar un salto mucho más arriesgado y eso es lo que darían después. Por lo mientras, GTA 2 es un juego divertido si buscas una experiencia retro que no exija demasiada atención de tu parte. Tu personaje se puede meter en todo tipo de situaciones locas y el mundo comienza a salirse de control. De hecho, diría que a partir de aquí impregnaron en la saga ese estilo característico de sátira de la sociedad de Estados Unidos. Sin embargo, también le pasaron los años encima y hoy puede ser difícil entrar a él sin esperar algo más extravagante. El paso de los jugadores por los títulos actuales de la saga evitaron que tanto este como el original fueran tan recordados por algo más que nostalgia, pero quienes los gozaron en su tiempo aún parecen guardarle bastante cariño. Terminamos más o menos con la era 2D y pasemos a la 3D. Y con ella, PlayStation 2. DMA finalmente pasa a llamarse Rockstar North y comenzó a trabajar en un título que marcaría la historia de los videojuegos para siempre. Con todo y lo que aprendieron hasta ahora, la evolución lógica era dar el paso a personajes y una ciudad en 3 dimensiones. Así le diríamos adiós a la vista isométrica, al menos por el momento. Llegó a las estanterías Grand Theft Auto 3, una experiencia única que nos permitía explorar Liberty City, la versión alternativa de Nueva York. Y eso terminó siendo curioso y un poco desafortunado porque cerca de la fecha de salida original ocurrieron los atentados del 11 de septiembre. Por ello, tanto la portada del juego original así como pequeños elementos dentro del título debieron cambiarse por completo, naciendo así las icónicas carátulas de viñetas de cómic que ya conocemos. Aunque la gente de Europa se quedó con la original. La cosa es más dura al saber que una de las oficinas del estudio estaban a unas calles de donde se dio el golpe, por lo que debieron tomar cartas en el asunto y no ignorarlo. Entrando ya en el juego, apenas das inicio a tu partida, te das cuenta de que el primer agregado importante de este título es que tiene historia, con cinemáticas que buscan replicar un lenguaje cinematográfico del que sabemos los hermanos Hauser eran grandes fans. Nuestro protagonista es Cloud. Sí, se llama igual que el del título anterior, pero todo parece indicar que son distintos, iniciando así la teoría del multiverso de GTA. Sí, eso existe. Controlamos a este mercenario que no habla la mayor parte del tiempo, pero se le encarga todo tipo de tareas con la intención de conseguir plata, luego conocer nuevos contactos y ganar estatus. Base que iremos conociendo más en posteriores entregas. Nos encontramos con personajes que traicionan a Cloud y este debe generar alianzas con nuevos grupos criminales. Al inicio, por ejemplo, nuestro objetivo es Catalina, quien nos volteó la tortilla en un atraco y nos traicionó. Así que nuestro objetivo secundario será pescarla para vengarnos, pero esto no es el foco principal de la trama. Se nota que la filosofía principal es el caos. Hay un montón de armas que puedes aprovechar y si bien las misiones principales pueden resultar frustrantes obligándote siempre no solo a repetirlas, sino a que en caso de fallar debes ir hasta el punto de inicio para intentarlo otra vez, la base del mundo es sumamente divertida de explorar y hacer explotar, si no cuentas con una estrategia previa. Los enemigos tienen una clara ventaja contra nosotros, siendo capaces de reventarnos apenas nos acercamos y haciendo que los encuentros sean algo no tan recomendable sin una estrategia. De hecho, me atrevo a decir que hay misiones que están diseñadas para que no puedas completarlas a la primera, ya que debes analizar tus errores para avanzar. El mundo se divide en tres islas, mismas que se irán desbloqueando conforme avances en la campaña, cada una con un aspecto visual que busca ser ligeramente distinto. Sin embargo, con los años ya le cobraron factura a esta versión de Liberty City. Pero oye, para aquel tiempo era una maravilla. Las calles se notan algo vacías, tanto de peatones como de vehículos y tampoco es que tengamos mucha variedad. Ok, se entiende que esto se repara y mejora en posteriores títulos, pero es algo importante a señalar. El aspecto gráfico también es destacable para un mundo abierto de la época, con ciclos de día y noche y cambios de clima que para este punto eran apantallantes. Me sorprendió lo cómodo que es conducir y lo bien que envejeció este apartado. Rescatando el concepto original, podemos robar cualquier auto y cada uno se maneja distinto por su tamaño o peso. GTA 3 es un título que no puede ser tan atractivo para generaciones actuales. Siendo el primero en desarrollarse en tres dimensiones, puede que el apuntado de las armas o el diseño de los personajes saque un poco de la experiencia. Para mí, a pesar de llegar a ser frustrante en algunos puntos, es un título que se mantiene bastante bien. Sin embargo, los avances de este juego no solo quedaron obsoletos, sino que fueron mejorados con el siguiente lanzado tan solo un año después. Y hablo sin duda de Grand Theft Auto Vice City. Una experiencia que nos transporta a la década de los 80, donde nos adentraremos poco a poco en el mundo del crimen una vez más. Sin embargo, la historia ofrece un giro interesante, pues tenemos de protagonista a Tommy Versetti, que a diferencia de Cloud, este sí cuenta con una personalidad y diálogos. El ambiente, claramente inspirado en cintas como Scarface, aunque diluida por el clásico humor de Rockstar, que bien puede evitar que te tomes algunas decisiones en serio, pero al mismo tiempo dotó al estudio de personalidad única que prácticamente les dio identidad, es bastante atractivo. Poco a poco, Tommy escala entre sus contactos, al punto de contar con la ambición de convertirse en el líder más importante del crimen en Vice City. Una historia interesante, aunque con falta de profundidad en la narrativa, evitando que el protagonista tenga objetivos claros algunas veces, pero se nota que el avance en comparación con GTA 3 es bastante grande. Y al menos aquí se nota que la desarrolladora está tratando de evolucionar con cada entrega, en cuestión a cómo está contando estas historias. El ritmo es como el juego anterior, un poco lento al inicio, con encargos sencillos como golpear personas o robar vehículos, pero más pronto que tarde te estarás envuelto en persecuciones y tiroteos, que están mucho mejor balanceados que en el juego anterior. Aunque, al menos en la versión de PC, me presentó problemas del sistema de apuntado en algunos segmentos, nada grave, pero sí es un detalle a señalar. La cantidad y variedad de armas se expandió, permitiendo llevar escopetas, subfusiles, pistolas, una espada y otro sinfín de cosillas. Honestamente, es más divertido completar las misiones aquí, aunque algunas son una maldita desgraciada como la del helicóptero, que me hizo cambiar hasta la configuración de los botones porque los base estaban puestos a lo idiota. Dejando eso de lado, si tuviera que definir la experiencia con una sola cosa, diría que es la ciudad. Vice City está llena de luces, colores y los trayectos son realmente placenteros. Solo aderezado por la banda sonora de la radio, con música licenciada de primera que al menos hizo click con muchos de mis gustos musicales de la época. Y no dejemos fuera los vehículos, los cuales también encontramos en más variedad de colores, siendo parte vital de todos los trayectos, ya que, a mi gusto, el manejo mejoró con una ligera calibración en los giros. Moverme por callejones y palmeras al ritmo de Michael Jackson es sin duda inigualable. Lo que es cierto es que para esta entrega ya se está echando en falta un mejor sistema de guardado, pues al perder una misión debes volver al punto de inicio y luego hacer largos recorridos para repetir. Y si llegas a fallar y te equivocas, vuelta a empezar. Se agradece que al menos si mueres en medio de una, fuera del hospital habrá un taxi que te llevará de inmediato al inicio de la última misión que hiciste, pero no es suficiente. De la saga 3D, este era el único que me faltaba y debo decir que me mantuvo enganchado a pesar de tener varios años encima, como se puede ver en los diseños de personaje, por ejemplo. Sin embargo, vaya que hay mejoras notables, como el poder adquirir propiedades, introduciendo una variedad de vehículos que hace de cada viaje algo distinto, al menos durante las primeras horas del juego. Vice City es una de esas joyas del 2002 que deben ser resguardadas, puliendo las bases de la tercera entrega y siendo la evolución natural que culminaría con la etapa 3D en San Andreas. El cual es nuestra siguiente parada. En esta ocasión, Rockstar North tardó dos años en preparar este título. Ya teniendo la base perfecta en cuestión a la jugabilidad y cómo manejar la historia, decidieron pensar en grande. Un mapa mucho más extenso, lleno de cosas por hacer y secretos por descubrir. Llegamos a la leyenda, Grand Theft Auto San Andreas. Iniciamos con el protagonista CJ, mismo que se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de los videojuegos. La historia nos relata su regreso a San Andreas, tras enterarse de la muerte de su madre. Sin embargo, apenas pisa terreno, se encuentra con hostilidad por todas partes, iniciando con la policía, bandas enemigas, incluso su propia familia. Esta desconexión con sus raíces lo obliga a quedarse para apoyar en distintas situaciones. Aunque la cosa no hace más que ponerse más estresante. El título nos sumerge en una historia de pandillas, al menos durante su primer tercio, por lo que se incluye un elemento importante además del dinero. El respeto. Aunque no puedo ignorar que las misiones a veces escalan muy rápido en extravagancia, buscando impresionar más que generar algún tipo de sentimiento. De hecho, siguiendo mucho en la línea de Vice City, pero un poco más dramático. Como si el estudio tuviera hambre de algo más, pero no pudieran salir de lo que ahora es característico dentro del humor de la saga. CJ es un protagonista interesante, pues con él se nos planta lo importante que sea el respeto o el dominio de los territorios para personas como él. La forma en la que una ligera travesura puede desembocar en un tiroteo y más importante, la identidad de una pandilla desde los colores que utiliza hasta cómo marcan el entorno con grafitis para dejar clara su presencia. Es sumamente interesante. Es cierto que el personaje se deja llevar por la violencia muy rápido apenas regresa a la ciudad, pero tampoco negaré que todo fue demasiado hostil contra él desde que pisó los santos. En términos narrativos, San Andreas sí es más rico en cuanto a contenido. Exploramos los puntos más bajos a los que puede llegar una persona con un estilo de vida peligroso. Aunque, seamos honestos, llega un punto en el que no te sientes inseguro por estar en las calles. Ya que no olvidemos que eres un personaje de Grand Theft Auto, eres Terminator pudiendo sacar un montón de armas de la bolsa mágica de tu pantalón. Y cuidado con que saques la hoja de trucos que imprimíes en el café internet porque se la van a llevar peor. Creo que a pesar de que toda la franquicia tiene este problema por la libertad que le da al jugador, es muy fácil en San Andreas salirte del verosímil del mundo, y curiosamente eso es lo que siento yo le ha dado tanta vida a lo largo de los años. Rockstar parecía querer ir más allá con la historia, pero chocaron de inmediato con que la jugabilidad no se presta tanto para esto, pudiendo modificar el físico de CJ de forma que puede ser gracioso verlo flaco y mamado de un momento para otro, o los peinados que pueden aumentar o cortar tu cabello en un segundo. No sé, pero son momentos que me sacan una sonrisa dentro de la experiencia, y ya que estamos tocando las bases del mundo, el gameplay puede tener secciones ridículas que olvidas lo duro que se supone debería ser formar parte de una pandilla. Están las bases de GTA 3 y Vice City, un entorno explorable, completando misiones, haciendo encargos, pero entonces abres el mapa y te das cuenta que los santos son solo un fragmento de lo que puedes alcanzar. Hasta la fecha, hay jugadores buscando secretos e easter eggs porque todo el entorno es magnético, dan ganas de explorarlo por completo por lo variado que es. Primero están las calles de Grove Street, que más avanzada en la historia te encuentras con ciudades donde los conflictos callejeros parecen quedar atrás. La cantidad de vehículos aumentó de forma ridícula, y no hablemos de las armas que te convierten en un arma de destrucción masiva. Por eso es que San Andreas es recordado incluso con tantos años de distancia desde su lanzamiento. Aunque el sistema de disparos sigue siendo simple, la mira automática es más precisa y puedes reventar autos con granadas, esperar a que la policía llegue y se vuelva loca contigo. Peor, el ejército será capaz de perseguirte. En términos jugables, el título te invita a provocar un caos con todas las posibilidades, y aunque eso te saca de la narrativa, no puedo negar que es malditamente divertido. Incluso hoy en día, siendo un momento en el que te desconectas por completo de la realidad y solo quieres destruir a ver hasta donde llega la policía. Estamos hablando de situaciones realmente únicas, donde puedes estar a bordo de un auto y poco después montar un tanque para devolver cada golpe a los oficiales. Mientras estos intentan por todos los medios alcanzarte para terminar con tu ola de destrucción. Ah, y es curioso, tenemos una historia de un protagonista que desea alejarse de la mala vida y obligado a volver. Debe, contra su voluntad, retomar sus viejas costumbres con su familia y el barrio. Pero luego tienes el gameplay y es genial reventar cosas. La experiencia busca lo más posible la inmersión. Tienes posibilidades de ir al gimnasio convertirte en Hulk o aprender a pilotar un avión, aunque eso significa sufrir las peores torturas del infierno. San Andreas es un mundo que si bien la parte técnica obviamente lo limita actualmente, se siente vivo como ningún otro juego y eso no es fácil de lograr. Tanto así que hoy se sigue jugando mucho y con razón. Fue un gran trabajo que con un poco de paciencia cualquiera podría probar en la actualidad. Llevaron el concepto del mundo abierto hasta las últimas consecuencias, a tal punto de que hay leyendas urbanas dentro de este mundo. Y personas que están constantemente tratando de encontrar nuevos secretos, detalle que terminó afectando para bien, en mi opinión, posteriores entregas. De acuerdo, GTA 3 sentó las bases de un juego 3D. Vice City se encargó de pulir todo el sistema y San Andreas lo exprimió tanto en contenido con una ambición gigantesca, haciendo algo más grande que será recordado por muchos años como uno de los mejores videojuegos de la historia. Sí, pero ¿cómo vas más allá? Rockstar no busca parar. Estos tipos ya se la creyeron, ahora tienen al mundo de los videojuegos en la palma de su mano y pueden usarlo para llegar tan arriba como quieran. Aunque los escándalos no dejaron de llegar porque salieron controversias, como el modo Hot Coffee que te permitía hacer el delicioso con las novias de CJ. Oigan, entre eso y un montón de versiones modeadas que se vendían en los tianguis, provocó que, al menos en México y estoy seguro otras partes de Latinoamérica, la saga llegara a muchas más personas por su contenido aparentemente morboso y gracioso. El estudio creó un fandom que no hizo más que crecer y crecer, haciendo que de ahora en adelante, cada entrega sea un acontecimiento al que hay que prestar atención. Pero tardaron un par de años en desarrollar la siguiente entrega grande, así que hablemos de los spin-offs que llegaron de sorpresa. Bueno, en realidad fueron tres, si contamos el que salió para Game Boy Advance, que regresó a las bases originales cumpliendo misiones en Liberty City, pero mejor hablemos de dos entregas que llamaron mucho más la atención. Me refiero a Liberty City Stories y Vice City Stories, dos spin-offs precuelas para la PSP que nos entregaban nuevas historias en ciudades conocidas. Tan solo un año después de San Andreas, nos encontraríamos la primera aventura portátil, creada en colaboración con Rockstar Leeds y Rockstar Nord, debutando en 2005. Aquí nos cuentan la historia de Tony Cipriani, uno de los personajes del tercer juego, pero un par de años antes. Y no es la gran cosa. Nuestro objetivo es complacer a Salvatore Leoni, un líder criminal muy al estilo del padrino, que se encuentra combatiendo a otros jefes criminales para así posicionarse como el mero mero de la ciudad. Y ya está, no hay demasiada complejidad, todo es una excusa para ir de aquí para allá completando clásicas misiones en este mundo. Roba tal cosa, disparale a esto, destruye este auto. Para este punto ya muchos veníamos de San Andreas, por lo que tuvieron que calibrar algunas cosas como el movimiento a pie o también el sistema de apuntado que es más cómodo que el de su hermano mayor. Aunque sin aportes importantes, pues la ciudad prácticamente es la misma. Cosas nuevas, bueno, en comparación con su similar, ahora podemos andar en motocicleta y creo que es lo único que noté. Me atrevo a decir que su más grande aporte es estar en una portátil y no mentiré, lo disfruté como niño chiquito en mis años de secundaria dentro de la PSP, aunque después los usuarios de PlayStation 2 lo pudieron probar a través de unos ports. Es una experiencia bastante descafeinada, el sistema de apuntado solo es automático a causa de que la consola no contaba con un segundo análogo, pudiendo ser frustrante y limitado al enfrentarnos a oleadas de enemigos grandes. Pero siendo sincero, nunca presentó conflicto directo para mí. A pesar de las carencias, tampoco siento que debamos pedirle demasiado, sabiendo la plataforma para la que se está realizando. Creo más que nunca deberíamos aplicar el pensamiento de si no está roto, no lo arregles. La cosa es que se tomaron muy en serio esta idea, porque tras convertirse en uno de los juegos más vendidos de la PSP, decidieron aventurarse con otra precuela, lanzada un año más tarde. En 2006 apareció GTA Vice City Stories, donde claramente volvemos a la sátira de Miami, pero con algunas diferencias a destacar. A este le tengo un cariño específico, ya que cuando un amigo de la primaria llevó su PSP a la escuela, sí, me refiero al carotas para quien entienda la referencia, este nos presumió, antes que cualquier otro, como el diminuto aparato llevaba un Grand Theft Auto. Cosa que para este insignificante ser a sus 10 años era brujería y me hizo desear tener ese aparato por años. Hasta que mis padres me lo regalaron para Navidad y, curiosamente, nunca lo jugué, me fui directo al de Liberty City. Pero entonces, ¿qué hay en esta otra precuela? Desarrollado nuevamente por el mismo dueto de estudios, este título sigue en la línea de explorar la popularidad de la en ese entonces saga exitosa, y retomar el escenario conocido para plantearnos una historia nueva en el universo 3D. Ahora controlamos a Victor Vance, hermano de Lance a quien conocimos con Tommy, que, a diferencia de su predecesor, no se presenta como alguien que conozcamos de antes. De hecho, la historia está un poco desconectada del Vice City original. Salvo algunas claras referencias y personajes que aparecieron anteriormente, no busca explicar nada ni tener conexión con nadie directamente. Al menos no que a mí me termine importando. Pero supongo que el tratamiento de estos juegos no es precisamente darle prioridad a la trama en este momento, sino exprimir lo más posible que GTA es de lo más vendido en el planeta, güey. En cuestiones a gameplay es continuista, y ya se comienza a notar un ligero desgaste con el mismo sistema de controles, una vez más sin ningún cambio sustancial, ve a un lugar, asesina gente, roba un vehículo, revienta a alguien y espera el próximo encargo. Siento que lo que hace soportable esta entrega es justamente la ciudad, ya que sigue con ese carisma impregnado con su diseño y visuales, que incluso hoy me siguen pareciendo bellos. Hasta detalles como la banda sonora que nuevamente entran por el oído de forma exquisita. Pero poco más, nuevas armas, autos bonitos, ya hacía falta algún cambio que fuera más allá de lo estético honestamente. Y acá obviamente no lo vas a encontrar, dado que es una entrega más contenida. Hay una extraña evolución de la conquista de territorios del San Andreas, pero no es más que un agregado menor para diferenciar este juego del anterior. Me costó mucho disfrutar de la campaña de Vice City Stories, pero oye, ¿quieren algo optimista? Es tan buen juego con su predecesor. No logró vender tanto en la PSP como en Liberty City, pero preparó a los jugadores para una nueva era. A pesar porque así como me pasó con God of War antes de Ascension, la fórmula ya se notaba bastante gastada y necesitaba un retoque. Afortunadamente lo hicieron. Cuatro años tardaron en preparar lo que sería el siguiente título principal. Se anuncia GTA IV. El camino a Grand Theft Auto IV era más complicado, con años y años de desarrollo y buscaron hacer cambios significativos para que no se notaran tantas similitudes con la era 3D. Reiniciaron toda la historia y darían inicio así a la época HD. Había hardware nuevo, por lo que se podía exprimir más potencia y detalle en el mundo. Así que crearon un nuevo motor gráfico, el cual probaron primero en un juego de tenis. Pero llevaron a su siguiente GTA. 2008 fue el año, gente. Aquí daría comienzo a esa época donde se retomarían ciudades ya conocidas de los primeros 3D, pero transformándolas aprovechando las capacidades de las consolas de la séptima generación en adelante. Volvemos de nuevo a Liberty City, pero esta vez diseñada desde un punto de vista más cercano a su ciudad de inspiración, Nueva York. Rescatando puntos clave como la Estatua de la Libertad, edificios míticos como Chrysler o el Empire State, así como otros detalles importantes. Aunque el tamaño no es todo. Llevando más allá las ambiciones de San Andreas por crear una historia más seria, presentan a Nicobelic, un inmigrante de Europa del Este que llega a América con la esperanza de vivir el famoso sueño americano. También está escapando de un par de problemas que no son pocos y busca a alguien para vengarse, pues este combatió en las guerras yugoslavas y uno de sus compañeros los vendió, provocando la muerte de gran parte de su pelotón y amigos. El traidor se encuentra, sí, en Liberty City. Esta es solo la introducción, tenemos a un personaje con más capas que antes, esperando alejarse de los malos pasos. Esto nos indica que todo lo que hizo en el pasado lo persigue y por más que quiera alejarse de la violencia, este se envuelve de ella poco a poco otra vez al punto de arruinar la vida de, por ejemplo, su primo. Claro, como en todo GTA, terminamos trabajando para cualquier persona a cambio de dinero. Y es que parece que por mucho que lo intente Nico, solo sabe hacer una cosa, matar. Eso por mucho tiempo parece que no tiene repercusiones, pero tarde o temprano le explota en la cara. Sé que la saga se caracteriza por el humor estúpido y la sátira, y en esta entrega siguen con eso sin parpadear, pero se nota que el estudio ya necesitaba un giro como este. Podían irse por la sencilla y simplificar todo, pero hay momentos donde realmente logran que conectes con los personajes como no se vio, en mi opinión, en las entregas pasadas. A ver, la parte juguetona, conociendo tipos pintorescos, sigue presente. Es parte de la identidad de estos juegos, sí, no las van a eliminar así nada más. Pero dentro de sus límites, siento que hicieron un gran trabajo con la narrativa. Aunque es verdad que me gustaría que las elecciones que se presentan de vez en cuando fueran más importantes y repercutieran ligeramente en más que un diálogo. Pero es que es eso, me funciona bastante bien. Es más, hay una específica que es prácticamente parte del desarrollo de Nico, y darle esta elección al jugador para luego no tener consecuencias es un desperdicio considerable. Pero siendo sincero, es lo único que tengo en contra. Me gusta mucho la historia de GTA IV. Sí, la sátira y lo extravagante de los personajes secundarios anda por ahí, siempre te los vas a encontrar. Pero nunca me rompe el verosímil de la acción con Nico. Me parece que encontraron el equilibrio perfecto, y parece ser que si deseas algo que vaya más allá, deberíamos jugar cosas como Red Dead Redemption. Jugablemente respetan las bases, pero debido al nuevo motor hay distintos cambios a tener en cuenta. En específico, hay dos que sobresalen. Uno es la conducción y otro la parte del shooter. Los vehículos siguen con gran variedad, aunque perdimos a los aviones, seguramente para evitar referencias al 911, pero nos quedamos con bastantes coches, motos y helicópteros. Las físicas hacen que agarrar el truco del nuevo sistema de manejo sea mucho más difícil. Maniobrar dependerá mucho de qué tanto te adaptes al peso del vehículo y con cuánta anticipación frenes y des el giro. Esto hace que las persecuciones se vuelvan un poco caóticas, en especial porque Nico sale volando a la menor provocación, lo que genera momentos divertidos, pero a veces frustrantes. Por otro lado, tenemos el sistema de disparo que se refinó. En modo libre, es más cómodo de manipular, y debes tener en cuenta aún más el retroceso de las armas para atinar los golpes. Sin embargo, ahora contamos con una cobertura mejorada. Siguieron tendencias de lo que en ese momento era Gears of War, aunque no les mentiré, es frustrante que a veces los enemigos se quedan a cubierto y no se mueven. Pero creo que ese truquillo ayuda a que te salgas del escondite para atinarles de cerca. Al menos sirve para no quedarte en un solo punto y seas invencible desde ahí. Ahora, mezclando los dos puntos anteriores, tenemos una mejora en el sistema de apuntado desde el vehículo, el cual es de mucha ayuda porque lo usamos demasiado a lo largo de las calles de Liberty City. Quizá el detalle que más me hizo ruido es que las nuevas físicas afectaron todo, hasta lo más simple como caminar, pues ahora maniobrar requiere que el personaje apoye su peso sobre el lado hacia donde se dirige. Y como detalle está bonito, pero cuando hay misiones en espacios cerrados resulta realmente molesto. Además, contamos con un cambio que da un giro interesante a la experiencia, el teléfono, que es una de las herramientas principales. Útil para agendar citas con amigos, recibir ofertas de trabajo, tomar fotografías y, cuando se requiere, incluso, usar trucos para acceder desde el móvil en vez de meter la combinación desde el principio. Aunque esto, en consecuencia, te evita conseguir logros dentro del juego. Este detalle también marca una diferencia, pues ya no busca representar una época pasada. Ahora puedes acceder a internet, responder correos y más. Claro, de forma simple, pero es un detalle que está ahí. Recuerdo que en su día se criticó que este juego disminuyó las posibilidades en comparación a San Andreas, ya que no puedes cambiarte el peinado, ir al gimnasio y ese tipo de cosas. Pero creo que no veíamos esto más que como mecánicas bonitas en lo jugable. Funcionaban con CJ por su historia, barrio y cultura, mientras que con Nico, esto estaría de más. Es por eso que decidieron enfocarse en otras mejoras, como permitirte repetir las misiones desde el celular, evitándote el recorrido ya que se estaba volviendo frustrante antes, o los taxis, que son una maravilla, si quieres ahorrar tiempo y llegar a puntos lejanos del mapa. Grand Theft Auto 4 es mi entrega favorita. Le saqué horas en su día, tanto en el modo historia como haciendo al tonto por la ciudad. Y aunque reconozco que tiene muchos defectos, debo decir que envejeció mejor de lo que recordaba. Sin no olvidar que sus dos expansiones son extensiones que me servían para conocer nuevas perspectivas de la ciudad, como formar parte de una banda con los Lost, o entrar en el mundo de las excentricidades de la ciudad con The Ballad of the Gay Tony. Misma que por cierto cuenta con mis misiones favoritas de todo el juego. Y como detalle extra, la subtrama de los diamantes que es magnífica, conectando las tres historias de los protagonistas de una forma exquisita. Así gente, es como se inicia una nueva era, la era HD. Pero para ver su siguiente capítulo, habrá que esperar cinco años ahora, generando cada vez más expectativas. Pero antes una parada rápida, pues para 2009 se liberó para Nintendo DS y más tarde para PSP, Grand Theft Auto Chinatown Wars. Mismo que apareció para dispositivos móviles, y cuya característica más destacada, como podrás ver, es que regresan a la vista aérea de los juegos clásicos. Pero atento, porque forma parte de la línea argumental del cuarto juego. Sin embargo, uno esperaba con muchas ansias la quinta entrega, y una nueva perspectiva ya se antojaba para explorar otras ciudades. Pero pienso que nadie estaba listo, ni poco para lo que resultó ser Grand Theft Auto V. Ya con 10 años en el mercado, esta madre sigue dando de qué hablar, y es que se mantiene en las listas de lo más vendido cada mes. Incluso se estima que de 400 millones de unidades aproximadamente que ha vendido Rockstar de toda la franquicia GTA, 180 millones son de la quinta entrega, o sea, casi la mitad. Pero ¿qué hay en este juego? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, tenemos el claro factor del multiplayer, que sigue recibiendo actualizaciones constantemente, una base de jugadores realmente fiel, introduciendo cosas totalmente locas, como casinos, autos voladores, y más. Y eso cuando lo dejé de jugar, no sé qué tanta madre le hayan puesto después. Aunque es cierto que en cierto momento se les fue la mano con los precios para incentivar la compra dentro del juego, haciendo un poco difícil adquirir cosas dentro de GTA Online. Y como dato curioso, ahorita ya es una maravilla para muchos, pero su primer semana fue un desastre, recuerdo que no se podía encontrar partida. Pero enfoquémonos en el modo individual, pues regresamos a San Andreas, más específicamente Los Santos. Mismo que también recibió un lavado de cara total, así como un rediseño que lo convierte en su propia cosa. La historia introduce a tres protagonistas, Michael, Trevor y Franklin. Sujetos inadaptados de la sociedad, cuyos caminos se cruzan y provocan una verdadera locura en la ciudad. A ver, hay muchas cosas que me gustan de la historia y otras que no tanto. Con los años le perdí demasiado el encanto a aquella primer reseña que le hice con Loquendo. Para iniciar, el ritmo me parece el mejor de toda la saga. Apenas nos dan el control, estaremos en situaciones realmente movidas que te levantarán la adrenalina al máximo. Y eso me gusta mucho. La forma en la que Michael y Franklin se reúnen me parece muy natural. Y cuando Trevor se une a la ecuación, madre mía el caos que provocan. En especial porque estos dos se conocen de antes. Y hay un par de giros que se plantan muy bien. Hasta ahí siento que estaban aplicando lo aprendido en el cuarto juego de una manera increíble. Incluso podría decir que tomaron nota de Red Dead Redemption en cuestión a cómo manejar la historia. Pero es que el último tercio se desvía demasiado, ofreciendo tres finales poco satisfactorios que me decepcionaron porque se nota que se estaba armando algo realmente grande, pero parecía que Rockstar seguía en esta lucha entre buscar seriedad y no querer ignorar la sátira que los caracteriza. En mi opinión, en vez de lograr un equilibrio como fue con el cuarto juego, retrocedieron un par de pasos hacia atrás. Sé que la historia puede ser del agrado de muchos, pero no es mi caso. Lo que sí debo destacar es que cada protagonista es realmente magnético. Bueno, puede que Franklin quede un poco relegado, pero el tema con Michael como un hombre retirado del crimen y complejos que afectan su relación con su familia es realmente interesante. Y luego tenemos a Trevor, la personificación del nombre Grand Theft Auto. A pesar de su locura, el actor y el guión trabajan en conjunto para convertirlo en una figura que es carisma andante. Incluso actúa sin pensar y a veces no tiene sentido lo que sale de su boca, pero lo amas. Todo esto aderezado por lo que creo es la clave de su éxito y el por qué sigue vendiendo después de tantos años. Su gameplay. Retomando todas las bases del título anterior, pero transformándolo y mejorándolo todo lo posible para iniciar la conducción que es muy responsiva. Con físicas que, aunque intentan ser realistas, el manejo funciona mucho mejor, permitiendo hacer giros en curvas cerradas sin problema. Incluso puede sacarle provecho a la habilidad de Franklin para el manejo que ralentiza el mundo por unos segundos para que puedas maniobrar. La variedad de vehículos en esta ocasión es ridículamente grande y puede sacarle provecho a cualquiera. Todo aderezado con un sistema de disparo que es mucho más cómodo pudiendo usar la mira automática o manual. Sea como sea, es muy responsivo y te incita demasiado a salir de las coberturas, en especial por las habilidades de Michael y Trevor. Aunque la verdad solo utilizo la de este último porque te permite asesinar más rápido. Si bien las características de San Andreas aún no regresan, dado que cada personaje tiene sus propios atributos, forma de vestir y demás, es verdad que puedes tatuarlos, cambiarles la ropa, sacrificios que entiendo por encima de antes. Además, quiero destacar los paisajes que aún con la vieja 360 se veían geniales y en PlayStation 4 mejoraron muchísimo. Sin olvidar que en esa versión agregaron el modo en primera persona que yo no utilizo pero funciona bastante bien. GTA V tiene demasiado carisma, detalles no solo en easter eggs sino cambiar de personaje y darte cuenta que estaban en algo turbio o simplemente jugando algún deporte, quedarte embobado por los colores del atardecer. Hermano, es que este mundo se siente realmente vivo. Por no decir que los atracos son un gran extra, lo que antes solo era una misión que tenías que llegar y hacerla, ahora se convierte en planea el golpe, familiarízate con el entorno y elige una de dos formas para resolver la situación. Por no decir que debes intercalar el control entre los personajes evitando la monotonía de realizar solo una tarea para terminar. Grand Theft Auto V está lleno de detalles. Detallaron el mundo de forma tan meticulosa que, al igual que con San Andreas, la gente se la pasa buscando detalles por todos lados y hay cosas que aún no se resuelven. Aunque en la trama dio un bajón considerable, en gameplay metieron todas las carnes ensalazador, convirtiéndolo en lo que es hasta el momento la entrega definitiva de la saga. Y un título que seguramente a juzgar por sus ventas ya disfrutaste al máximo. Tras el anuncio de GTA VI solo queda esperar que ofrecerá Rockstar Games para la próxima entrega, en especial sabiendo que ahora tendremos que esperar 12 años por una nueva aventura. Si vienes del futuro, comenta qué tal salió. ¡Uff! Lo logramos gente, un repaso a toda la franquicia, espero les haya gustado. Quiero agradecer a los miembros del canal por apoyar este contenido, si quieren más videos del estilo pueden dar el botón de unirse, así como suscribirse para que lleguemos a los 200 mil suscriptores o dejar tu like, lo que se te haga más cómodo. Espero les haya gustado todo este recorrido. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!